qué tal mi gente de comunidad motagüense el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y en la cual son los extranjeros del motagua qué está pasando con la dupla argentina que tenemos para esta temporada que por cierto si ustedes no sabían esta dupla prácticamente la trajo la tota medina fue solicitada específicamente por el entrenador de motagua y él fue el que prácticamente le dijo a la directiva que necesitaba este tipo de jugadores necesitaba un extremo y necesitaba una media punta como un volante central más o menos en el caso de mauro ortiz y por el de brenner en el caso de un extremo recordemos que brenner vino prácticamente por la salida de kevin lópez estamos hablando de un jugador de kevin lópez muy importante en el motagua que pues nos ha dado muchos triunfos muchos goles muchas alegrías ya que kevin lópez ha sido un extremo de los mejores que ha tenido la liga nacional cuando estaba en su mejor momento pero vamos a hablar primeramente de fabricio brenner jugador argentino de 24 años un extremo derecho que vino en motagua en préstamo del motagua perdón vino de préstamo al motagua del belgrano de argentina y ha disputado ocho partidos con motagua de liga donde con kaká flit y ha sumado 474 minutos y sola y no lleva ningún gol en motagua así que ese ha sido el paso de fabricio brenner en el motagua en el caso de mauro ortiz un jugador de 27 años un jugador que es una media punta podríamos decir que es un interior llegó a préstamo de talleres ha jugado siete partidos con motagua en la liga cuatro de con kaká ha jugado 494 minutos y solamente lleva un gol que fue el gol que le metió a la olimpia en el clásico hace dos dos clásicos anteriores y bueno señores en fin ha sido pues esto ha sido prácticamente los números que han tenido la participación de los dos argentinos en motagua que ha pasado con los argentinos realmente el la oportunidad que tuvieron el día de ayer en el partido contra que jugamos ayer contra el victoria era una oportunidad de lujo porque pues la total los metió de inicio de hecho en el partido anterior tampoco los metieron de inicio pero no han dado el rendimiento esperado yo creo que estos jugadores para mí sinceramente como dice el título no han encajado en motagua no han demostrado muchas cosas en el caso de fabricio brenner pues fue un jugador de que vino por reemplazo de kevin lópez como le estaba diciendo y pues no ha dado la talla si bien es cierto no ha tenido los minutos que tuvo kevin lópez o inclusive la continuidad que ha tenido kevin lópez pero un jugador siendo extranjero tiene que demostrar algunas cosas diferentes a los demás diferentes al resto de la plantilla porque se supone que son jugadores internacionales que lo son pero se supone que vienen con un mejor nivel que lo que tiene la plantilla que lo que tienen los jugadores y ayer se pudo ver que cuando entró por ejemplo el colocho martínez y cuando entró el chino lópez reemplazando tanto a mauro ortiz como fabricio brenner se le vio un mejor nivel físico un mejor nivel mejor calidad futbolística y realmente lo superaron en todos los niveles en presión en fuerza en velocidad en talento en peligros ayer el motagua apenas entraron estos dos jugadores generaron más de la mitad del 50 más del 50 por ciento del peligro que habían que habían hecho en todo el partido brenner y mauro ortiz muy poco lo que aportaron el día de ayer y cuando entró el colocho con el chino lópez el motagua se vio mucho mejor muchos de ustedes han estado comentando en los comentarios de que son jugadores de que no sirven de que no le ven mucho yo con todo respeto se los digo yo creo que servir no es que no sirven simplemente que no encajan en motagua no son para este equipo creo que son jugadores que tienen falta de confianza o no tienen deseos de triunfar en motagua pero cuando entran es muy poco lo que se les puede ver realmente es muy poco lo que pueden aportar el equipo de hecho lo que han aportado al equipo ha sido prácticamente nada prácticamente nada no hay goles no hay pases pocas asistencias no hay muchas combinaciones de jugadores con es que en realidad no ha habido mucho no han dado mucho no han aportado nada solamente un gol en el caso de mauro ortiz en el partido contra olimpia pero no sé qué pasa creo que este tipo de arco de extranjero los dos son préstamos realmente yo creo que terminando la temporada no creo que sigan la verdad el préstamo termina el otro año si bien es cierto en junio pero el préstamo es por dos temporadas por un año completo pero sinceramente se los digo yo no no sé tendría que haber pasar muchas cosas para que estos jugadores nos convenzan a la afición de motagua que se vean cosas diferentes pero hasta ahora no han aprovechado la oportunidad y yo siento que por ejemplo en el caso del chino lópez y el colocho martínez están en un nivel superior a ellos sin ninguna duda el chino lópez es un jugador que cuando juega es el jugador más incisivo y más complicado que tienen las defensas rivales cuando juegan por esa banda derecha o cuando juega con banda cambiada el chino lópez es es un jugador muy difícil de marcar muy rápido a pesar de que podríamos decir que por ejemplo en fabricio prender es un jugador que puede luchar en un extremo derecho como lo hacía kevin lópez pero en el nivel del chino lópez chino lópez lo supera con facilidad y en el caso de mauro ortiz le falta muchísimo al jugador creo que no encaja el fútbol de motagua que es un fútbol muy fuerte el fútbol hondureño es un fútbol de mucho roce y yo siento que aquí el jugador no encaja ponemos allí aguanta martínez y sin lugar a duda que walter martínez rinde uff muchísimo más que ellos así que bueno mi gente qué opinan ustedes de los argentinos que nos han venido a dar en vez de alegría realmente tristeza sinceramente porque no han venido a rendir están ocupando dos puestos que hay jugadores en motagua en la plantilla que lo aprovechan mucho más que ellos así que bueno con todo respeto como les digo no es por echar hate a los jugadores pero la situación es así hay que ser realistas y cuando yo veo la situación que no funciona no funciona definitivamente ya tuvieron oportunidad y no podemos seguir teniendo jugadores pagándoles con un gran sueldo y que no estén aportando absolutamente nada al motagua si es cuestión de quizá de fe de ellos cuestión de calidad o quizá de que no se encaja en el equipo por el tipo de fútbol que practicamos la liga nacional de honduras pues no sé pero definitivamente no están dando el nivel que se esperaba así que bueno mi gente yo lo dejo por aquí dejen su comentario qué opinan de fabricio brenner y hermano ortiz dos jugadores todavía jóvenes que podrían darnos a motagua que creen que todavía hay que darles oportunidad o que ya no yo lo dije desde el partido de ayer que para mí ya no deberían de jugar sinceramente sinceramente han decepcionado pero bueno aquí su opinión es la más importante no podemos equivocar obviamente y seguramente lo hacemos seguido pero bueno su opinión es la más importante así que lo dejo por aquí les mando un fuerte abrazo esto comunidad motagüense adiós